Pero sí es cierto, secretaria, que el alcalde Gutiérrez desde el principio manifestó que ese proyecto, usted lo acaba de decir, pero lo manifestó abiertamente, no era su prioridad y había cierta molestia porque lo contrataron a última hora, al menos esta etapa. O sea, se dejó entrever que a él el proyecto no era como lo que le trasnochara, tenía otras prioridades, por supuesto, y entonces es lo que dice el exalcalde Gaviria. O sea, no quiere el proyecto, no es de sus amores y por eso dice él los retrasos y la falta como de estar pendiente de él. Pues mira, frente a eso hay una realidad y es que uno no tiene que tener, puede tener diferencias en muchos temas, pero la diferencia conceptual del proyecto, o sea, el alcalde está de acuerdo. Obviamente, pero te digo, hay un planteamiento ya desde el plan BIO 2030, desde el POT, donde dicen en el río se tiene que generar este desarrollo. Entonces, yo creo que frente a eso no hay desacuerdo del alcalde Federico, pero sí hay una realidad también que la gente en Medellín conoce y es que el acta de inicio de este proyecto se dio tres días antes de que iniciara el gobierno actual. Eso lo conoce toda la ciudad y eso no pasa en ninguna parte del mundo. Eso no ha pasado con ningún proyecto, eso pasó con el proyecto Parques del Río y es una realidad que también tenemos que decir. Pese a que no teníamos el traslado de redes efectuado, se dio un acta de inicio tres días antes de que empezara este gobierno. Entonces, eso digamos que sí es un tema en el que, pues hombre, no hay una coherencia cuando decimos que el proyecto tiene que ser terminado en unos tiempos, cuando las condiciones para que el proyecto se ejecute no están dadas en su totalidad. Nosotros, como te digo, le hemos puesto el rigor primero a desatrasar esa tarea que era lo que se tenía que hacer, traslado de redes, y a la par ejecutar otras obras de la etapa 1A que no estaban finalizadas, como los puentes peatonales que hoy ya están en su totalidad terminados, como el desmonte de los puentes militares que sirvieron de bypass en la etapa 1A y otras actividades que eran propias de esa etapa y que no habían sido contempladas ni presupuestalmente ni para la ejecución de las obras. Secretaria, quedó ya con las especificaciones técnicas para el paso del tren. Así es, nosotros hicimos todo el ajuste, tanto técnico como arquitectónico, para poder garantizar el paso del tren, tanto de gálibos como del ancho que se requiere para la trocha del proyecto ferrocarril. Esperamos que el proyecto también pueda ser una realidad.